El pasado lunes aprobamos en la Junta de Gobierno el pliego de condiciones que han de regir la adjudicación de puestos en el mercado municipal. Van a ser cinco puestos los que están vacantes y por tanto los que sale la licitación a los que podéis acceder teniendo en cuenta que cuatro de ellos tienen un uso indeterminado, es decir, que pueden ser para cualquier actividad y solo uno de ellos está destinado a frutas y verduras. Considero que es una oferta muy interesante en este momento de crisis que estamos viviendo, mucha gente está en el paro y por tanto es una posibilidad más de acceder al mercado laboral, de tener un puesto en el mercado municipal, un servicio público al que hacen todos los ciudadanos de Almazora y que está en auge y que creo que tiene muchísima clientela y al que tenemos que fomentar todavía más.